El sol de jornal de cañones, las pichas están silentes, y con los caminos del norte, Huelven los montañones, vuelven los cuadrones, a Chile, y a sus viejos sabores, en sus victoriosas banderas, caen en el recuerdo de gloria, alas de cabralos sucedan, y sus sedes ya muestran, y sus sedes ya muestran, con rosas y cantices de hielo, cruzan bajo arco triunfane, traen sus bravos generales, y los demás han venido, van marchando marciales, van subiendo viriles, y retornan invictos, pasan los viejos en su altar, que en la batalla se escubrieron, que los hermanos se salven, a la zona muriaron, y a los muertos murieron, como barro tan noble, entonces, como barro tan grande, hay barros y barros, sin patria de bronce, suelo a pie de hielo, y a pie de huerto, paz y salas, a la carga, su dirección de maña. Gracias por ver el video.